Se puede apreciar, el trabajo y la obra es muy importante, digo importante por lo que significan dimensiones, ¿no? Hay que pensar que el dispensario tenía 650 metros construidos, proyectamos otros 650 metros más, o sea, duplicamos la superficie, hay que refaccionar todo el interior, que ustedes van a poder apreciar todos los trabajos de demoliciones y modificaciones que están haciendo, y a su vez ese era el proyecto original y ahora hemos agregado sobre la mancha, teniendo en cuenta el desnivel del terreno, teníamos dos opciones, o rellenábamos esta área que se ve aquí, es el área de las habitaciones, quirófano, o rellenábamos o hacíamos una loza y transformamos en cochera, como hemos hecho en este sector aquí. Entonces hemos decidido por las cocheras y esto implica duplicar la superficie de construcción en estas áreas, pero creemos que vale la pena porque hay que tener en cuenta que esas cocheras van a servir para el guardado de los vehículos de los médicos, del personal que trabaja en el lugar y a la vez nos va a permitir reordenar muy bien una playa de estacionamiento aquí porque hay que tener en cuenta que está en colegio como vecino y que en el horario de entrada y salida de los chicos viene mucho papa en auto y hay que ordenarlo bien. Así que la obra es muy grande, son muchos millones de pesos que los estamos financiando con recursos del municipio y que estamos haciendo la obra por administración y con personal de la municipalidad. Ustedes pueden ver los equipos, los camiones, las máquinas, lo estamos haciendo con gente del pueblo y por administración propia del municipio. ¿Para grandes rasgos cómo es el proyecto? ¿Qué va en la parte nueva? ¿Qué va en esta parte trasera? Lo que estamos agregando como superficie nueva tiene que ver con la farmacia, con la dirección del hospital, el área de dirección y con la parte de administración que es esta ala que ya está techada. Luego viene una ampliación importante que tiene que ver con las habitaciones que son cinco habitaciones, quirófano y todos los espacios que juegan con el quirófano, que tienen que ver con el quirófano, ¿no? Detrás de la actual estructura. Detrás de la actual estructura. Y hacia adelante, hacia la calle Corrientes, también se avanza porque teníamos, recuerdan ustedes, una sola sala de espera pequeña, va a haber ahora tres salas de esperas diferenciadas, entonces también se avanza hacia adelante. ¿Y la parte que queda, la parte antigua, en qué se va a transformar? Se sigue utilizando los consultorios, pero supóngase donde estaba la guardia, que era una piecita de 3x3 y ese era el lugar donde teníamos para atender a los pacientes en situación de emergencia. Hoy la guardia pasa a ser otra situación totalmente distinta, los espacios, los sanitarios, el lugar para los médicos. O sea, es realmente un hospital. Un hospital de una dimensión pequeña, lógicamente, pero es un hospital porque está diseñado y aprobado por Ruge Presa, que es la institución que habilita los edificios sanitarios. O sea que va a ser un hospital con todas las letras, simplemente de una dimensión determinada. ¿Cuántas camas va a tener? Diez camas, son cinco habitaciones dobles. ¿Estiman cuándo podría estar terminado? ¿Es difícil? Por mí fuera lo más rápido posible. Estamos trabajando y no vamos a dejar de trabajar. No es una obra que esté pensada que la vamos a ir haciendo de a poco. Comenzamos y hasta que no terminemos no la vamos a dejar. El ritmo de la obra va a depender de los recursos económicos que el municipio vaya generando. Es una obra prioritaria dentro del plan de obras del año que está en curso, por lo tanto vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. El presupuesto, la inversión se ha incrementado de acuerdo a ese proyecto original. Y sí, se modifica, pero es una obra de no menos de 200 millones de pesos que en el presupuesto casualmente tiene asignada ese presupuesto, de 200 millones de pesos, ¿no? Para la parte del edificio. Después viene todo lo que es equipamiento, porque el quirófano hay que equiparlo, las habitaciones hay que equiparlas, pero bueno, de obra civil no son menos de 200 millones de pesos. ¿Y recursos humanos también después? Y después los recursos humanos también. Si bien profesionales, no se olviden que nosotros estamos atendiendo 13 especialidades, tenemos 70 personas trabajando en el dispensario. O sea, pero cuando ya hablamos de internación y hablamos de quirófano, evidentemente que tienen que participar otros profesionales y de distintos rubros. Pero bueno, será una tarea para después. Ahora me quiero concentrar en esto porque es lo que corresponde. Gracias.